Los amigos queridos, pongámonos de pie por favor, una mirada a esta imagen preciosa, que a algunos les queda difícil verla, pero ahí está, la Santa Virgen María. Vamos a darle un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos amados, vivir en el amor, vivir en la caridad, es vivir en el don del Espíritu Santo. No se nos olvide lo que nos dice la carta a los romanos en el capítulo quinto. Repito, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Repito, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto quiere decir que el sello característico de la persona que ha recibido el Espíritu Santo es ese amor. No cualquier amor, porque recuerda que hay muchas maneras de hablar del amor y hay muchas confusiones sobre el amor. El apóstol San Pablo es bien preciso, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo nos capacita, nos faculta para poder amar a la manera de Dios. Para que nosotros no amemos solamente a la manera sensitiva, que es la de los animales. Para que nosotros no amemos únicamente a la altura de nuestra psicología, de nuestras emociones, que no están mal por supuesto. Sino para que lleguemos al amor divino, para que lleguemos a la manera de amar de Dios. Y esto es lo que nos da el Espíritu Santo, nos da esa capacidad, capacidad para amar de un modo nuevo. Como el tiempo se ha ido acortando, pero yo no me quejo porque vieran la alegría que me da el corazón esos momentos de alabanza. Ver al pueblo de Dios que celebra, que aplaude, que danza a su Señor. Es algo muy, muy, muy gozoso para mí. Pero el tiempo se nos vuelve corto, tenemos que ser muy concretos. Y vamos a concentrarnos en ese nivel de amor que nos da el Espíritu Santo. Es un tema que hemos explicado en otras oportunidades, pero creo que hoy, por todo el camino que hemos recorrido, hay que hacerlo ver. ¿De qué se trata? El modo de amar del mundo y el modo de amar de nuestra psicología está caracterizado por una palabra, que es la palabra transacción. La palabra transacción está indicando un intercambio, una transacción comercial, una transacción financiera. Una transacción es un intercambio. Por ejemplo, cada vez que yo voy al mercado, al supermercado, lo que sea, pago y puedo llevar unos víveres o ropa o un celular, lo que esté comprando. Esa es una transacción. Doy algo, recibo algo. Y el comerciante, lo mismo. El comerciante me da algo, por ejemplo, una pieza de ropa y él recibe algo, recibe dinero. Esa es una transacción. Lo característico del amor en el mundo es el amor de transacción. Es un amor que tiene esa característica, que va de ida y vuelta. Si nosotros ya no hablamos del amor simplemente según la psicología humana, sino ya queremos hablar del amor que tristemente se da en la zona inferior, es decir, en el pecado, nos encontramos con que ese amor es completamente egoísta, ya no se ocupa de que haya una transacción, sino únicamente busca su propio provecho, busca su propio placer, busca su propia ganancia. Entonces, vamos viendo que esto tiene como una serie de niveles. El nivel inferior es el nivel del pecado, que ese es el amor egoísta. No debería ni siquiera llamarse amor. Es un amor que se aprovecha de la otra persona. Es el amor que explota al otro. Es el amor que busca únicamente la propia satisfacción. Lamentablemente, ese es el amor que muchas personas practican y predican. Es decir, cuántas veces se dice te amo, te amo, te amo, pero en realidad estamos hablando del nivel inferior, que es completamente egoísta. Es un amor que en realidad significa deseo, que en realidad significa codicia, que en realidad significa explotación. Ese es un amor que está sumergido en la zona inferior y ese es el amor que llamamos un amor en pecado, amor egoísta. Ese amor deja heridas, ese amor deja dolor, ese amor deja vacío, ese amor causa amargura. Es un amor falso en realidad, pero hay que hablar de él también. Si nos levantamos de ese amor, que es amor de egoísmo, llegamos al amor de transacción, el que mencioné hace unos minutos. El amor de transacción no está pensando en una explotación de la otra persona, sino simplemente en un intercambio. El amor de transacción es, yo te trato como tú me trates. Si eres amable conmigo, yo seré amable contigo. Si tú me haces favores, yo te hago favores. Si me siento cómodo yendo a tu casa, yo haré que te sientas cómodo, que te sientas cómoda yendo a mi casa. Ese es el amor de transacción. Entonces estamos ubicados, ¿no? El amor de abajo, amor inferior es amor de pecado, amor de egoísmo. El amor intermedio es el amor de transacción. Cristo critica el amor de transacción en el sentido de decir, no es suficiente. Si tú vas al sermón de la montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, te encuentras con expresiones de Cristo como estas. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si ustedes prestan, esperando que después les puedan prestar a ustedes, ¿qué mérito tienen? Si ustedes invitan a otros, esperando que después los inviten a ustedes, ¿qué mérito tienen? ¿Qué están haciendo de extraordinario? Y de hecho, Cristo dice, los fariseos, los escribas, los paganos, hacen esas cosas. Es decir, no estás haciendo nada extraordinario. Fíjate cómo Cristo quiere que nosotros nos levantemos por encima del amor de transacción. No es que el amor de transacción sea pecado. No. El amor de transacción es un punto de partida, porque por lo menos no es una explotación, como es el amor inferior. El amor de egoísmo. En el amor de transacción no hay pecado. Pues, si se practica de esa manera, no hay un pecado. Simplemente, tú me tratas bien, yo te trato bien, quedamos a la par, hay un orden de justicia normal. Pero ese no es el amor que vino a traer Cristo. Entonces, hay un amor superior. ¿Te das cuenta de la escalera? Por última vez, el amor inferior es el egoísta de explotación. El amor intermedio es el amor de transacción. Te trato bien, tú me tratas bien, estamos de acuerdo. Pero, hay un amor superior. Ese amor superior. Ese amor superior. Ese es el que nos da el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos capítulo 5. ¿Qué otro nombre tiene ese amor superior? Lo llamamos también amor de gratuidad. Amor de gratuidad. Es el amor propio de la gracia. Es el amor que vino a predicar y sobre todo el que vivió Jesucristo. Cristo dijo al final de sus días, en el contexto de la última cena. Este es mi mandamiento. Que ustedes se amen unos a otros. Pero la gran pregunta es que se amen cómo. Con amor de egoísmo, no. Con amor de transacción, no. ¿Por qué sabemos que no? Porque mira las palabras que agregó Cristo. Este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. Que ustedes se amen unos a otros. Como yo los he amado. Es decir que Cristo quiere levantarnos a ese nivel superior del amor. Y ese nivel superior del amor es el amor de gratuidad. Es el amor de gracia. Es el amor que traspasa la muerte. Es el amor que vence. Es el amor del Espíritu Santo. Dice el apóstol San Pablo, en el capítulo 13, de la primera carta a los Corintios. La fe y la esperanza terminarán. El amor no terminará. Miremos a cuál amor se está refiriendo, ya que tenemos nuestra escala, nuestra escalera. El amor de egoísmo se acaba. Se acaba. No se puede explotar indefinidamente un día te mueres. El amor de transacción se acaba. Cuando estás ante la muerte, ¿qué negocio vas a hacer? ¿Qué transacción vas a hacer? De hecho, cuando uno llega al final de la vida, uno se da cuenta que el amor de transacción no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el amor que vence a la muerte? El amor de gratuidad. El amor superior. El amor del Espíritu Santo. Y ese amor es el sello de que Cristo vive en mí. Ese amor es el sello y la prueba de que el Espíritu Santo ha llegado a mi vida. Ese es el amor que cambia el mundo. De aquí en adelante, mis hermanos, vamos a explicar la relación entre el amor de transacción y el amor de gratuidad. Y segundo, vamos a dar algunas recomendaciones para crecer en ese amor superior, que es el amor propio de nosotros en cuanto creyentes en Cristo. Esas son las dos cosas que vamos a hacer, con eso terminará nuestra predicación y nos dispondremos para la Santa Misa. Entonces, hablemos del contraste entre estos dos amores. Amor de transacción, que es cuando yo doy y me dan, y el amor de gratuidad, que es el auténtico amor de gracia o amor de gratuidad. Para desarrollar esta parte de nuestro tema, debemos tener clara una cosa. El amor de transacción funciona bien mientras uno está fuerte. Por ejemplo, supongamos que eres un comerciante, tienes buena salud. Los tiempos no son los mejores, pero tampoco es imposible vivir. Eres un comerciante, eres un comerciante, tú tienes un producto para ofrecer. A ti te funciona la transacción. Das y te dan. Y si haces bien las cosas, seguramente tu negocio crece un poco o mucho. No hay problema. El déficit, o mejor dicho, la deficiencia, el defecto del amor de transacción, se nota cuando uno no tiene que ofrecer. Cuando uno puede ofrecer poco. Ahí es donde el amor de transacción muestra sus límites. Y hay un ejemplo que yo siempre cuento, tal vez algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Se trata de una amiga mía de mi juventud. Una muchacha que estaba en el grupo juvenil de la parroquia mía en aquel tiempo. Como muchos de los jóvenes que ustedes conocen hoy, pues también yo tenía mis amigos, mis amigas en el grupo de la parroquia. Normal. Esta era una muchacha alegre, muy sencilla, de esas jóvenes que tienen muchos amigos. Además, obviamente, tiene la belleza de la juventud. Y sabemos que en la belleza de la juventud, pues no les faltan invitaciones a las muchachas bonitas. Y ella era una muchacha bonita. No una reina de belleza, pero era una muchacha bonita. Entonces a ella no le faltaban invitaciones. Muchas veces tenía que escoger entre las distintas invitaciones. Porque en un mismo fin de semana había... Y dice, mira que si quieres ir a esta fiesta. No, no, que vayas de esto a otro, que tenemos este paseo. Le sobraban invitaciones. Y ella pues muy contenta, porque era una chica muy sociable, muy amigable. Además, siempre me pareció muy correcta, muy bien todo. Sucede que esta mujer se enferma. Se enferma. ¿Qué edad tenía ella cuando se enfermó? Tal vez 17 años o una cosa así. Entiendo yo que era menor de edad, 16 o 17 años. Y yo estaba en una edad semejante. ¿Qué empieza a experimentar esta muchacha? Cuando ella se enferma, pues al principio los amigos del grupo y los amigos de ella, de su colegio, de lo que fuera, pues iban a visitarla, la llamaban. Por favor, tengan paciencia conmigo. Lo que les voy a decir, yo soy del siglo pasado. No había celulares. Efectivamente, hubo una época en la humanidad en que no había celulares. Eso que usted tiene ahí no había. Pero bueno, la llamaban al teléfono de la casa. Mira, ¿cómo sigue? Está, le preguntaban. ¿Pero qué fue pasando con el tiempo? Porque la enfermedad de ella se complicó. Tuvieron que hacerle varias intervenciones. Era una cosa, yo nunca supe exactamente qué era, pero era algo que le afectaba los huesos, las articulaciones. Yo recuerdo haberla visitado y esta muchacha estaba en cama. Ella estaba en cama. O sea, algo había ahí de huesos, de articulaciones, lo que fuera, la cadera. El hecho es que a medida que fue pasando el tiempo, las invitaciones se acabaron. Porque nadie quiere cargar en un paseo con la que siempre está en muletas, con la que no puede caminar. Tenemos un paseo, nos gusta el senderismo. Vamos a subir a tal montaña. Bueno, pero ella no puede ir. Vamos a darle aquí un nombre, obviamente distinto del que ella tenía o tiene. Vamos a llamarla aquí Claudia. Vamos para tal paseo. Bueno, pero Claudia no puede ir. Que queremos irnos. A ver, vamos a ir a la costa para tal o cual cosa. Pero ella no. Es que es un problema. Es un problema. Es una carga. Ahí te das cuenta lo que sucede con el amor de transacción. Si tú eres jovencita, si tú tienes buena salud, si tú eres bonita, funciona muy bien la transacción. Te invitan, tú invitas, todo funciona bien. Pero cuando esta chica, que aquí estamos llamando Claudia, se enferma, cuando ella no puede aportar lo que antes aportaba, cuando ya no se ve tan bonita, porque es muy difícil verse muy bonita cuando tienes que caminar con dificultad y te tienen que ayudar para todo, cuando ya no puedes dar, tampoco te quieren dar. Ese es el problema del amor de transacción. Que el amor de transacción solo funciona si eres fuerte. Solo funciona si tienes que dar. Y ahora pensemos una cosa. Miremos la vida humana, y miremos la vida humana como un arco. Es una comparación que mucha gente ha hecho. Un arco. Cuando nosotros empezamos en la vida, es decir, cuando somos embriones, fetos, bebés, infantes, lo que podemos dar es muy poco. A mí me impactó mucho escucharle a una doctora especialista en niños, una pediatra que decía que usualmente un bebé no sonríe antes de las tres semanas de vida. Los bebés que sonríen más temprano sonríen a los 21 días, o a veces al mes, o a veces un poco más. Eso quiere decir que durante todo ese tiempo, el papá y sobre todo la mamá, están atendiendo a un pequeñito ser humano, que no solo no da las gracias, es que ni siquiera sonríe. Es decir, ¿qué toca con el bebecito? Dar tiempo, dar cuidado. Muchas veces la mamá dar de su propia leche, dar de su descanso, porque hay unos bebés que tienen unos horarios muy especiales, y entonces esperan a que sea a las dos y media de la mañana para prender motores y empezar a llorar. Entonces hay que dar del descanso, hay que dar, hay que dar. Y el bendito bebé ni siquiera da las gracias, ni siquiera sonríe, ni siquiera nada. Entonces cuando empieza el arco de la vida humana, es muy poquito lo que damos. Después crecemos, nos volvemos ya niños, entonces ya en la niñez ya el niño da más. Es más expresivo, sonríe, ¡oh, qué alegría que crea en los papás! Que crea en los papás. Es escuchar que su niño, que su niña dice, ese día que se acerca el hijo, y con esa carita de inocencia dice, ¡mamá te amo! ¡Ay, eso! Ya eso la llenó, ya eso vale una cantidad, o sea, ya puede dar. Sigue creciendo el niño, se vuelve un adolescente. Muchas veces en la adolescencia se vuelve antipático, se vuelve egoísta, se vuelve ruidoso, se vuelve rebelde. Es una edad a veces complicada. No siempre es complicada, debo decirlo, no siempre es complicada, a veces es complicadísima. Sigue creciendo, usualmente supera ese tiempo difícil, se vuelve un muchacho guapo, inteligente, que es el orgullo de los papás, ¡esa es mi hijo! ¡esa es mi hija! A la luz de eso que viven esos muchachos se les olvidan todas las rebeldías tontas de la adolescencia, todas las tonterías que decían nunca arreglaban su cuarto, se olvida todo eso. Y viene entonces un periodo bastante extenso que se llama edad adulta, donde estamos perfectos, perfectos para el amor de transacción, perfectos. Pero la vida sigue. Los calendarios van pasando uno tras otro, uno tras otro. Un día, el cuerpo empieza a decir, ¡Ey! Estoy aquí. ¿Cómo se nota? Un dolor en la rodilla. Yo no tenía este dolor, oiga. ¿Esto de qué salió? Cuando éramos jóvenes, yo ya no puedo utilizar esa expresión. Cuando éramos jóvenes, entonces, ¡uy! Eso la salud es de hierro. Y la gente come y no engorda, que es lo que uno le da como rabia, porque esa injusticia, porque esa gente come y come, no engorda. En cambio, uno, uno que pasa de una empanada a dos empanadas, la segunda empanada le sale al otro día aquí. Entonces, uno se da cuenta, uno se empieza a sentir pesado, ya empieza uno a decir, ¡Mira que tenemos un cortecito fino de carne! ¿Quieres comer tipo 10, tipo 1? No, me cae pesado. Eso no lo decía uno antes, pero ya algunos de nosotros, yo por ejemplo, para no buscar más ejemplos, que hay muchos aquí, pero para no decir muchos ejemplos, a mí me pasa eso. si ustedes me ofrecen con todo lo que yo valoro, la carne de este hermoso país, porque la carne argentina es de fama mundial, usted me ofrece un cortecito de carne 9, 10 de la noche, yo tengo que decirle, no puedo, me cae pesado, pero antes no te caía pesado, sí, eso era antes, eso era antes, y entonces uno va disminuyendo, por eso se habla de un arco, ¿no? uno va disminuyendo y va necesitando y ya no puede dar tanto y ya necesita más, necesita ayuda, necesita presencia, necesita compañía, necesita alegría, por eso se dice que el principio de la vida humana y el final de la vida humana son los tiempos en que más necesitamos y hay gente que no entiende eso, nuestra sociedad muchas veces es cruel, el Papa Francisco lo ha dicho, nuestra sociedad es cruel, con el principio de la vida humana, aborto, con el final de la vida humana, eutanasia, es decir, lo que no aporte en la transacción no me interesa, eso que está indicando, que estamos en realidad en el nivel inferior, estamos en el puro amor de egoísmo, la verdad es que esos dos niveles se parecen bastante en ese sentido, entonces el amor de transacción es el que a uno le parece natural cuando uno se siente joven y se siente bonito y se siente fuerte y se siente simpático, cuando uno se siente económicamente sólido y con su mente bien dispuesta, pero la mente no siempre funciona así, uno empieza a darse cuenta no tengo la agilidad de antes y no es sólo el cuerpo, mi cabeza ya no es lo mismo, mi memoria ya no es lo mismo, ya me siento, yo antes resistía más, ahora resisto menos, ahora dependo más, ahí no funciona, eso fue lo que le pasó a la niña que estamos llamando Claudia, ella experimentó duramente, a sus 18, 19 años de edad experimentó que si ella no tenía que dar, tampoco tenía que recibir, y esa fue una lección muy tremenda, que ella la asimiló de una manera muy bonita, en el sentido de que ella empezó a llevar un camino de oración, porque ella empezó a darse cuenta donde estaban los verdaderos amigos, no me tomen por persona muy virtuosa porque no lo soy, pero yo fui de los pocos amigos hasta que pude estar ahí, ya después yo entré a mi comunidad religiosa y en parte le perdí la ruta a esta mujer, pero yo fui de los poquitos que estuve prácticamente hasta el final mientras estaba ahí en mi parroquia, entonces date cuenta lo que sucede, el amor de transacción tiene un límite muy, muy serio y el límite del amor de transacción ¿cuál es? que tú funcionas mientras puedas dar, tú eres importante mientras seas útil, mientras tú tengas algo que aportar y el que no tiene que aportar, pensemos por ejemplo en el discapacitado, en mi familia hemos tenido el caso de personas discapacitadas, con discapacidad seria por enfermedad en el caso por ejemplo de mi abuela materna ella sufrió lo que se decía en esa época un derrame cerebral hoy creo que eso se llamaría un accidente cerebrovascular y mi abuelita quedó totalmente dependiente, totalmente dependiente, ya no tenía para dar, una mujer que dio, dio mucho, pero ya no tenía mucho para dar y nuestro mundo es cruel con el que no tiene nada para dar con el que se volvió feo con el que se volvió tonto con el que nació discapacitado hay un lugar que parece de ensueño y se llama Islandia capital Reykjavik Islandia es como lo indica el nombre entre otras cosas pues es una isla en el Atlántico Norte bastante al occidente de las islas británicas en la ruta por ejemplo hacia Canadá bueno Islandia es un país donde no hay ninguna persona mongólica viva todas han sido asesinadas antes de nacer apenas una mujer sabe que su hijo tiene un déficit cromosómico entonces tiene síndrome de Down viene con síndrome de Down no me sirve se elimina eso es lo que produce la lógica de la transacción la lógica de la transacción es profundamente utilitarista y el mundo se ha vuelto profundamente utilitarista bueno siempre lo ha sido porque la 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 consecuencia del pecado el fruto del pecado es ese que finalmente pensamos únicamente en lo de nosotros y por eso nos gusta juntarnos únicamente con personas que son como nosotros que piensan como nosotros que de alguna manera son útiles a nosotros y eso es lo que cristo viene a romper eso es lo que cristo quiere romper y por eso cristo trae un amor nuevo que es el amor de gratuidad pero antes de hablar del amor de gratuidad que van a ser los últimos minutos de esta predicación yo quiero decir algo muy importante con respecto a la amistad el noviazgo y el matrimonio para que nos entendamos mejor dicho me voy a concentrar en el caso del noviazgo y el matrimonio mira esto cuando uno hace unas críticas al amor de transacción como yo las hago con frecuencia o cuando uno habla de la grandeza del amor de gratuidad algunas personas pueden pensar que el amor de transacción no sirve para nada no estoy diciendo eso evidentemente el amor de transacción o la lógica de la transacción es necesaria en la sociedad yo no puedo llegar a un almacén y decir en nombre del amor de gratuidad esa nevera para mi casa en nombre del amor de gratuidad por favor el último iphone para mi no yo no puedo hacer eso el amor de transacción tiene un lugar en la sociedad y el amor de transacción tiene un lugar importante en el nacimiento y la maduración de una amistad y en el nacimiento y la maduración de un noviazgo por supuesto que un noviazgo tiene que nacer con un amor de transacción que está diciendo fray nelson claro claro porque una persona está dando muchísimo si tú estás viviendo un noviazgo serio tú le estás asegurando exclusividad ternura presencia compañía consejo apoyo a otro ser humano si tú le estás dando todo eso a esa persona eso tiene un valor muy grande tú tienes que asegurarte que la relación sea equilibrada entonces que nos entendamos bien yo no estoy diciendo que el amor de transacción desaparezca yo no soy un iluso estoy diciendo que el amor de transacción tiene su lugar y hay que conocer sus limitaciones entonces cuando tengo ocasión de predicar a los jóvenes por ejemplo en temas de noviazgo yo tengo que decirles a ellos cuiden que haya verdadero amor de transacción es decir cuida que haya verdadera fidelidad que haya verdadera respuesta que sea mutuo el compromiso que no vaya a suceder que eres tú la persona que se está imaginando que encontró la relación maravillosa de sus sueños y luego despiertes y digas pero es que realmente en esta relación el único que estaba amando era yo el único que estaba entregando era yo la única que estaba amando era yo entonces el amor de transacción esta aclaración es importante tiene su lugar en la sociedad humana pasemos al caso del matrimonio como debe ser el matrimonio el matrimonio debe empezar también con un sano amor de transacción en una transacción de altísimo nivel porque se están dando el uno al otro se están dando lo máximo que pueden darse su tiempo y su cuerpo o sea tú piensa las dos cosas que se están entregando en un auténtico matrimonio se está entregando el cuerpo cuántos cuerpos tienes tú por favor se está entregando el tiempo cuánto tiempo tienes tú y qué puedes hacer con cada uno de tus días si tú eres casado la persona con la que tú estás casada o con quien tú estás casado esa persona te está entregando lo que nunca podrás recuperar por ejemplo si tú estabas casado el día de ayer 13 de julio si tú estabas casado ayer 13 de julio tu esposo o tu esposa te entregó como esposo o como esposa te entregó el 13 de julio y quién puede recuperar el 13 de julio nadie por eso el matrimonio el matrimonio empieza empieza verbo empezar el matrimonio empieza por el amor de transacción por ahí tiene que empezar porque se están dando cosas sublimes te estoy dando mi futuro incluso el pasado en cierto sentido que es un tema muy bonito te estoy dando mi futuro te estoy dando mi tiempo te estoy dando mi cuerpo lo dice San Pablo San Pablo dice el dueño del cuerpo del hombre no es el hombre es la esposa y el dueño del cuerpo de ella no es ella es el esposo eso es casarse yo veo que algunos abren los ojos como diciendo uy o sea no me lo habían dicho si señor y esa es la gravedad del adulterio porque en el adulterio usted le está quitando por ejemplo a su esposo o a su esposa usted le está quitando algo que no es suyo es que el cuerpo suyo señor casado el cuerpo suyo ya no es suyo el cuerpo suyo es de ella el cuerpo de ella no es de ella es de él entonces el amor de matrimonio tiene que empezar como una altísima transacción y hay que tomarlo con la máxima seriedad y por eso los católicos jamás podremos permitir que se profane la palabra matrimonio cuando dicen que matrimonio igualitario cuando dicen que matrimonio abierto cuando dicen que matrimonio no eso no existe todas esas son profanaciones del matrimonio entonces como debe ser el matrimonio según esto que estamos predicando y enseñando que es lo que enseña la iglesia el matrimonio debe empezar como una transacción de altísimo nivel con la plena conciencia de lo que se está entregando y eso es lo que dice la fórmula matrimonial yo fulanito de tal me entrego a ti sutanita para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de mi vida que está haciendo se está entregando se está entregando él se está entregando a ella ella se está entregando a él él ya no es de él él es de ella ella no es de ella ella es de él el amor tiene el amor de matrimonio tiene que empezar como una transacción de altísimo nivel pero la vida matrimonial y aquí es donde quería llegar en este tema la vida matrimonial es la peregrinación de dos que van avanzando del amor de transacción al amor de gratuidad y por eso los frutos más deliciosos del matrimonio no son los frutos del principio porque los frutos del principio serán deleitables desde el punto de vista sensual o mundano por supuesto que tener cerca a la mujer que amas con ese cuerpo tan hermoso con ese rostro tan hermoso poder tener intimidad con ella compartir con ella es delicioso te lo entiendo perfectamente pero esos no son los frutos más deliciosos los frutos más deliciosos del amor matrimonial son los que vienen con el tiempo si la pareja hace el peregrinar que les estoy diciendo porque el matrimonio es una peregrinación una peregrinación que empieza en el amor de transacción pero acuérdate amor de transacción a altísimo nivel y de ahí avanza avanza hacia el amor de gratuidad el ejemplo que yo tuve en mi casa me parece tan elocuente que yo quiero compartirlo también con ustedes hace poco el 7 de julio se cumplieron 14 años de la muerte de mi madre ¿de qué murió mi mamá? murió como resultado de una operación que le hicieron en su cerebro tratando de eliminar un tumor ese tumor un tumor rarísimo es un tumor congénito imagínate un tumor que creció desde que ella estaba en el vientre de su propia mamá un tumor que creció 78 años hasta bloquear completamente la circulación del líquido cefalorraquidio con las consecuencias espantosas que eso trajo hasta el momento en que la operaron y que iba a traer la terrible presión intracraneana que tenía mi mamá hacía que zonas de su cerebro fueran perdiendo la circulación y ya no pudieran funcionar de manera que antes de su operación mi mamá perdió el uso casi completo del lóbulo frontal del cerebro que es el que tiene que ver con el razonamiento y la muerte que le esperaba era espantosa porque a medida que seguía aumentando esa presión que no podían aliviar de otra manera a medida que aumentara esa presión pues iba a seguir perdiendo funciones cerebrales era un escenario terrible entonces había que tratar de operarla la operaron parece que la operación disminuyó lo que quería disminuir depresión intracraneana pero causó unos daños cerebrales irreversibles y mi mamá entró en un coma profundo de ese coma profundo aparentemente nunca se recuperó aunque hubo una cosa misteriosa porque en cierto momento ella habló es una cosa un poco inexplicable pero es que el final de la vida humana está lleno de misterios lo que les quiero comentar es que mi mamá queda inconsciente después de la operación para gran tristeza y desolación de todos nosotros queda atendida en una cama ustedes saben lo que le sucede al cuerpo humano cuando queda atendida en una cama va adoptando posición fetal mi mamá fue adoptando posición fetal se convirtió en un ser acurrucado un ser pequeñito metido en una cama tenía su cabecita rapada porque la habían operado obviamente de la cabeza y era bastante mayor ya tenía 78 años un poco más ¿qué podía dar ella? nada ¿quién estaba al lado de ella amándola hablándole con cariño consintiéndola guardando una lucecita esperanza de que algo algo podría suceder el esposo ese ya no es amor de transacción ese ya es amor de gratuidad ese es el matrimonio el matrimonio es una peregrinación es una peregrinación que tiene que empezar como amor de transacción pero acuérdate de alto nivel ¿por qué insisto en el alto nivel? porque en el matrimonio la transacción es te doy mi cuerpo te doy mi futuro te doy mi tiempo te doy mis secretos te doy mis sueños es un amor de altísima transacción pero de ahí que ya es alto más arriba ese es el matrimonio eso es amar esa es la vida de familia y hay gente que lo vive yo no vivía en Bogotá mi mamá estaba hospitalizada cuando entró en coma estaba hospitalizada en Bogotá yo vivía como unas tres horas de Bogotá en esos años o en ese tiempo pero cada que podía yo iba a visitarla las noticias siempre eran desesperanzadoras pero bueno así se dieron las cosas entonces a visitar a mi mamá muchas pero muchas veces vi ahí al lado de ella a mi padre mi padre había llegado al nivel del amor de gratuidad es el amor que ya da mi madre ya no podía dar nada humanamente hablando solo Dios sabe que había en su conciencia en su corazón los resultados de encefalogramas y esos eran completamente desesperanzadores solo Dios sabe lo que había en ella pero mi mamá no podía dar nada y sin embargo ahí estaba mi padre porque estaba mi padre porque había llegado al amor de gratuidad ese es el matrimonio pero ahora te digo algo más yo tomo la metáfora del matrimonio porque es la más elocuente pero te voy a decir algo muy hermoso y es que no solo el matrimonio la verdadera amistad debe funcionar así yo no soy casado esa no es mi vocación yo tengo otro servicio y también como sacerdote yo tengo una circunstancia parecida porque también uno como sacerdote a veces uno puede entrar en el amor de transacción por ejemplo uno puede enamorarse de los lugares donde más lo quieren donde más lo aplauden donde más lo reconocen o uno puede enamorarse de los resultados pastorales que obtiene y de la gratitud que expresa la gente y que es ser un buen sacerdote ser un buen sacerdote y lo digo yo y lo digo para que lo oigan mis oídos que es ser un buen sacerdote es pasar del amor de transacción de manera que haya o no haya agradecimiento haya o no haya popularidad haya o no haya aprobación de la gente yo solo busque la aprobación de Jesucristo servirlo a él y amarlos a ustedes eso es ser sacerdote eso es ser sacerdote hermanos gracias por su cariño hermanos el amor de transacción tiene su lugar pero el amor de transacción nunca cambiará el mundo el mundo solo será transformado por el amor de gratuidad el amor que trajo Cristo el amor que practicó Cristo vuelvo a tomar este Cristo este este es el amor que cambia el mundo este es y a él dele el aplauso por favor porque este es el amor que cambia el mundo este es el amor que hace nuevas todas las cosas y por eso nosotros debemos buscar ese amor beber de ese amor llenarnos de ese amor y ser testigos de ese amor para la gloria del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por eso termino diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de nuevo por favor al Padre al Hijo y al Espíritu el aplauso porque nos han amado nos han amado gracias Gracias.